Yo le voy a exigir en este acto al señor Johnny Viale que trate esta noche en su editorial mi caso en la televisión. Un caso político. Hola, buen día Marcelo. Buen día querido amigo. ¿Cómo estamos? Estoy relativamente bien, siendo que padezco sinusitis crónica. ¡No! Y eso es un acto político. Moquear es político. Moquear es político. Sí, totalmente. El doctor Nelson Castro que es médico y sabe de las consecuencias espantosas que es con vivir con la sinusitis crónica. Exactamente. El tema del... ¿Viste cuando estás todo? Pañuelos para todos y todas. Tengo sinusitis crónica, hubo un médico que me quiso operar, otro que me dijo que no me había que operar. No, no te opides Marcelo. Una discusión política sobre el asunto. Claro. Y el doctor Castro sabe muy bien del sufrimiento que padecemos, la desigualdad que padecemos las personas con este problema frente a las que no tienen este problema. Total y absolutamente querido. ¿Cómo te va a ver ya mañana? Bueno, a ver ya mañana. Estornudar es político. Absolutamente. Estornudar es político también. Sí, sí, sí. Porque ya no hay pañuelos que aguantan. Pero claro. Pero claro. ¿Vos sabés qué, Marcelo? Rapanui es un hecho político. Sí. Vos... Morfar. En ese caso morfar. Una pregunta, una pregunta. Sí. ¿Vos tenés un sitio crónica? Yo no, gracias a Dios. Bueno, vex. Es una visible desigualdad. Yo sí, yo sí. Es una borracha. Sí, bueno. No, es verdad. No, bueno. Yo creo que eso merece un subsidio vital y móvil. Eso no. Eso merece que vos trates el caso de las personas que padecemos de sinusitis crónica en la televisión como hiciste ayer con el tema este de la Ministra de Salud. Bueno, entonces hoy en el editorial voy a hablar del caso Longobar en la Nación Máñez. Del caso de la sinusitis crónica. Bueno, tenés razón. Tenés razón. Yo creo que debería haber una pensión para todos y todas los que tienen sinusitis crónica. Crónica, por supuesto. Es un pañuelo para todos. Obviamente, cuando viene la primavera me da como alergia, se me agrava la sinusitis. Viene el otoño, como ahora, se me hace... Sí, se cae agua de nariz, todo. Tenés 70% de descuento en medicamentos de por vida o no es así, doctor? Tuve una vuelta, un episodio de una horrible, llamado tos hemetizante. ¿Qué es eso? Es una tosa, mantosa, producto de la sinusitis. Toseres políticos. No, no. Tosar, en este caso sería tosar. Claudio puede verificar también el hecho de que la sinusitis crónica es un padecimiento espantoso. Absolutamente. Y te digo, muchos de los episodios de tos tienen que ver con que de la sinusitis, de los senos, nasales y pranasales, gotea un poco de secreción, llega la garganta de Ingrid y queda todo. Ese famoso... Sobre todo, cuando te acostás... Tranquilo, Willy, tranquilo. Es el planeta de los mocos. Cuando cambiás de posición, en mi época, desarrollamos un tema, yo no soy otorrino, pero que se llama Proetz, que es una especie de lavado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me lo hicieron cuando era chica? Eso es horrible. Estuvo Instagram. Es como que te meten una camilla y te sacan la cantidad de mocos que te sale de la nariz. Es impresionante. Claudio y Nelson, queridos médicos amigos. Qué bueno tener dos médicos. Le voy a ofrecer una prueba de lo político del caso. En una oportunidad me hicieron una resonancia para ver el estado de mis llamados cornetes, ¿puede ser? Sí, los cornetes y los senos. Correcto. Bueno, resultó ser que el cornete derecho lo tengo mucho más taponado y desviado que el izquierdo. Y eso agrava la sinusitis. Ah, me quedó ser corneta, Marcelo. Yo conozco cornetos. Todo pasa en la derecha. Claro, un médico, una ópera, cirugía médica. Todo te pasa con la derecha, Marcelo. Está arriba. Yo consulté Nelson y Claudia, un médico muy famoso de la arquitectura, ustedes lo han conocido, el doctor Arauz. Daniel Arauz. No, Arauz. El doctor Daniel Arauz le mandamos un gran abrazo. Arauz es genial. Daniel Arauz. Familia de los niños. Uno de los tipos más geniales que yo pude conseguir. Extraordinar, lo argentino. Usted me dijo, no, ni loco, pibe, me dijo, ¿sabes qué? Yo me estaba por ir de vacaciones. Me dijo, te vas a dar una ocasión, sí, metete en el mar. Claro, el agua salada. ¿En serio? Meté la cabeza en el mar todo el tiempo. ¿Eso te cura? No, te deja mar. Bueno, te atenúa. Ah, perfecto. Te atenúa. Se atenúa. Así que la ciencia, doctor, por eso el tema es político, la ciencia no me ha logrado resolver el problema. Consultá con la ministra. Exacto. Es un tema político, Marcelo. Ellos te van a dar la solución. ¿Vos sabés, Marcelo, que el orgasmo es un acto político en sí mismo? No, no, ¿por qué te reís? No, es en serio. Por supuesto. Ustedes no hablaban ayer del orgasmo. Hoy, hoy, hoy. Hoy, bueno, hoy también. Hoy le, 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 bueno, fuimos al trabajo práctico. Bueno, eso, bueno, es un acto político, Claudio. Hoy pusimos al aire el momento culminante de la Quinta Sinfonía de Chacóscica, cuando la señora llega a esta situación tan acalorada, digamos, en un boom, teatro, ¿no? Claro, claro. Y bueno, acá el misterio es el famoso plan llegar, ¿viste? Claro. Plan acabar. El doctor Carlos Inésson pudo explicar el caso con una precisión científica extraordinaria. Claro, claro. Basado en mi experiencia personal. Mira, qué corredor. No, no, tal cual. Una exaltación de los sentidos. No, sí, sí, no. Una exaltación de los sentidos. Hay, doctor, un médico. Pará, pará, que en el 70. Se tentó. Se tentó Nelson. ¿Estás bien, Nelson? ¿Estás bien? ¡Oh! Se tentó. Se tentó. ¿Estás bien? Está bueno. Está al cual. Claudio, se tentó Nelson. Es un gran amigo. Calmate, Nelson. Calmate, Nelson. Calmate, la risa genera. La risa, ¿te puede llevar la risa o no negamos nada? No, pero eso no. No, no, no. No, pero te podés orinar. Sí, eso es de bueno. La incontinencia. Que también es un acto político. ¿También? Orinar y defecar también. La incontinencia. ¿Cómo es? No, sigamos. Es parte de la fisiología. Son todos hechos políticos, digamos. Los verbos. Y bueno, según el gobierno son todos políticos. Todos políticos. Excepto que se demuestre lo contrario. Que lo político se lo ha conectado siempre con lo filosófico, con lo sociológico. Es lo que ayer le explicaba, no me acuerdo a quién. Está bien con lo fisiológico. Pero nunca con lo fisiológico. El animal político de Aristóteles es un politicón. Todo es político. Absolutamente todo. Excepto bajar la inflación. Gobernar no. Eso no es. Eso es una cuestión de naturales. Eso se llama gestión. Es otra cosa distinta. Eso son detalles. Ay, cómo vino mañana el doctor, ¿eh? Cómo vino Nelson esta mañana. Baja línea, Nelson. Cómo vino. Amigo. Ay, 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 ay. Son, la verdad que son una desgracia. Bueno, te cuento Nelson que la explicación que le encontró Claudio al caso de esta señora. Sí. Que tuvo esta escena tan extraña, digamos, en este teatro en Los Ángeles. Es una emoción psicosomática. Así es. Es una emoción. O sea, un exceso de sensibilidad. ¿Qué es una emoción psicosomática? Es una emoción que se manifiesta a través de alguna... Acto corporal, físico, se expresa vía eso. Y no es negativa, por supuesto. Un exceso de emoción. Un exceso de sensibilidad. Claro. Bueno, viste cómo es Los Ángeles, California. Una sobredosis de emoción. Hollywood. Aquí está en Ballybú. Te provoca. Ballybú. Todo muy valiente. Santa Monica. Lo llama Hollywood. ¿Ves cómo es ahí? Claro, claro. ¿Vos sabés qué? No sé si tenés el audio para poner. Ahí justo están haciendo el cambio de controles. Ahí Gaby está por asumir. Es el cambio de mando, ¿no? Exactamente. Hoy un amigo me mandó un audio donde le reclaman al gobierno una pensión mínima, vital y móvil para comprar un gel para un consolador. Sí. No sé si lo viste. Bueno, lo quieren incluir en el programa... Ahí está. Te cuento. No, no. Si me vas a hablar en serio. No, no. Consoladores y pilas para los consoladores. No, no. Me quiero... No, no. Yo te digo una cosa. El vicio. El vicio. El vicio. Yo lo decía el joda. Perdón, perdón. Pedir pilas para consoladores que se cargan con un cable USB es muy patético. Las pilas son más contaminantes que... ¿Ves? Claro. Escucha, Marcelo. Escucha el audio. Escucha, eh. Mirá, mirá. Mirá. Y según el artículo 15, inciso segundo, establece que todas las mujeres u hombres que hayan menstruado y hoy en día no menstruan más, tienen derecho a una compensación mínima, vital y móvil, que les permite comprar un gel especial para el consolador que ellos usan. En este acápice, además menciona que están incluidas por parte del subsidio del Estado Nacional las pilas de los consoladores. Que no contaminan. O sea que el Estado Nacional vela por la integridad y por la salud de todas y todos. Todos y todes. Así que bueno, yo creo que esto es un paso muy importante que hemos logrado. Es realmente un éxito para todos aquellos que realmente menstruan, no importa la condición que sean, ni cómo se llamen, ni cómo estén inscritos en el documento, y vemos que nuestro país está prácticamente un pie adelante a todo, digamos así, en relación a todo el hemisferio sur y norte, ¿no? Siempre nos destacamos en lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos, ahí está. El universo. Yo digo, cerremos, ya está, cerremos todo. No, no, yo tengo una idea, tengo una idea mejor. Sí. Que estoy seguro que el doctor Zin y el doctor Castro van a estar de acuerdo conmigo. Sí. Yo creo, querido Johnny, que hay que dejar, Johnny, Willy, Romy, doctores, de dejar de resistirse. Exacto. Hay que entregarse. Es el famoso, relájate y goza. Puede ser. No, 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 no. Hay que aceptar. Perdón. ¿Sabes qué? Ya va a pasar. Esta es la política moderna. Ya va a pasar. Totalmente. Hay que reclamar otros derechos. Claro. Por supuesto, Marcelo. Me encanta, Marcelo. Editorializar es político y por ende es un derecho. Necesitamos una pensión. Exacto. Totalmente. Editorialista. Totalmente. Estamos todo el tiempo editorializando al aire. Obvio. Bueno, editorializar es político. Hay algunos... ¿Algo más político que eso? No, nada. Y a los 52 años. Otros derechos que quiero... Viste que el término moderno es recuperar derechos. Sí, totalmente. Bueno, entonces yo quiero recuperar algunos derechos. Por ejemplo, yo padezco, además de sinusitis crónica, y los doctores Castro y Sin van a saber las consecuencias graves de la relación entre una situación y la otra. Ahora, tengo risartrosis en el dedo gordo izquierdo. Ah, qué bueno. Es eso. No, terrible. ¿Qué es la risartrosis? Es un daño en una... Articulación. Articulación. Yo creo que podés pedir una pensión, Marcelo. Sí. Que combinada, cuando se me combina el dolor en el dedo gordo con la sinusitis, estoy en un colapso. No, claro. No sabés dónde concentrar. Esa es la llamada tormenta perfecta. Claro. Tengo un tercer elemento que se combina. Tengo más, tengo más. Muchos problemas. Mis derechos son mis derechos. ¿O qué no los puedo poner acá? ¿Es la derecha o los derechos? Está absolutamente claro. Tenemos que reelegir ahora, tenemos que seguir gobernando cuatro años más, porque es la derecha o los derechos. Cada vez más derechos, si no viene la derecha. Como vecino de la provincia de Buenos Aires, le reclamo esto a mi gobernador, al gobernador Axel Kicill. Muy bien. Que aplaude como una foca. Aplaude como una foca. Sinusitis crónica. Sí. Ristartrosis en el dedo gordo izquierdo. Es tremendo. Y al mismo tiempo soy vago tónico. Vago tónico. Un poco vago sos, Marcelo. No, no. Ah, perdón. Vago tónico. Ahí tiene que estar el estado presente. Sistema vago y de pronto cuando se levanta puede perder el conocimiento. ¿En serio? Viendo a desmayarme. Uy, ahí tenés otra. Se combina la sinusitis con el dedo gordo que me duele y con el pulso bajo. No, 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 no. Esto tiene que irnos. Tenés todo el derecho de no salir al aire. Y que se haga cargo Willy Cohen desde las seis de la mañana. Ah, mirá vos. Todo vagancia ustedes, ¿no? Todo vagancia. Yo tengo un problema con el despertar. Ah, yo también. El despertar. Todo despertar es político. Los que despertamos a la política con Néstor Kirchner lo entendemos. Tiene que intervenir el estado. Debe haber un plan despertar. Exactamente. Es bueno, ¿eh? Tenemos que regalar despertadores porque despertadores es el inclusivo. También va a regalar despertadores. Para todos y todas, para que se puedan despertar. Ahí está. Para llegar y después informar a todos, todas y todas. Puede regalar despertadores con su cara. De golpe te despertamos. De golpe. Terrible. Te despiertas. Es el ritón. Ese es el ruido del despertador. Ah, bueno. ¿Cómo es? De golpe. Silencio, ¿no? Silencio en la noche. Te despertaste. Es una pesadilla. Despertarse. Adiós. Despertarse así. Tenés que tomar algo. Claro, me despierto todo. Yo me asusto, Magento. Claro. Yo, volviendo al principio, querido Johnny, yo, viendo el espectáculo que presentaron ayer en tu programa y en la Nación Más, yo me sentí totalmente discriminado. Porque yo tengo estos males combinados, combinados. Combinados. Es terrible. Más humados. Porque uno puede tener un problema, otro puede tener un conjunto de problemas que se retroalimentan unos con otros, ¿no es cierto? Por ejemplo, vos sabés que Lucas Morando ahora no está, pero tiene la uña encarnada. El mal de la uña permanente. Se le encarna la uña, es bueno. De negrar al podolo. Todo el tiempo. Y no, 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 querida, no. Todos los meses, sí. Un derecho, esto es un derecho. Ah, es un derecho. Encarnar, el plan encarnar. Tiene que haber una pensión del gobierno, Axel, ¿no podemos hacer algo ahí? Están en el... Hay un plan desencarnado. Está el plan empomar. Tiene que haber una pensión por la uña encarnada. Uno que rique todos los días. Pero claro. Ah, y si me permite... Plan podologar. Sí, sí. Podólogos, podólogas y podólogos. Voy a agregarle algo, si me permite, un segundito más. Le agrego al gobernador Kicillof. Muy bien, Marcelo. Hola, gobernador, buen día. ¿Alguna vez lo entrevistaste, Johnny? A Kicillof sí, lo hice en A24 una vez. Yo nunca pude, jamás. No te perdés de nada, Marcelo. Bueno, en Radio El Mundo hace mucho tiempo, cuando estaba en Aerolíneas. Ah, mirá. Habla, habla todo el tiempo. Me manguean pasajes. No, 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 para nada. Claudio y Nelson, explíquenle a Kicillof lo que ocurre con una persona. Yo no entrevisté en el juego limpio. Claro, también. Podría agregar un cuarto elemento a mis problemas. Vos fijate la combinación, ¿no? Tengo sinusitis crónica. Es terrible. Tengo la risartrosis en el dedo gordo izquierdo. ¿Cuántos problemas, Marcelo? Soy vagotónico. Sí, sí. Y el DAP, no nos olvidemos del DAP. Ahí voy. Acá hay mucho vagotónico. Yo padezco una alteración, digamos. Esa es histórica. Una cuanta, Marcelo. ¿Pero a qué te refieres? Al DAP. ¿Qué es el DAP? Al DAP. Daniel Alberto Pazanero. No, no, no. Dependencia afectiva profunda. Ah, dependencia afectiva. Patología. Patología. Ah, peor que profunda. Complicado, ¿no? Cuando se combinan el mismo día los cuatro elementos, es terminal. No, es terminal. Es terminal. Tengo dependencia afectiva. Me baja el pulso. Se me tapa la nariz y me duele el dedo. No. Y ojo, y meteoro sensible también. No. El meteoro sensible. O sea, el tiempo le cambia... El viento norte, por ejemplo. Ah, sí. El viento norte. La luna llena. Mi diagnóstico a distancia, estás envejeciendo como Neustar. Terminales. El mío, tenés muchos derechos insatisfechos. Sí, totalmente. Absolutamente. ¿A qué hay una ausencia del Estado? No, no hay Estado. A ustedes, la luna llena, ¿los afecta? Sí, a mí sí. No, a mí no. A mí sí. Eso es el hombre lobo, Marcelo. Claro, el primogénito. Bueno, escúchame. Eso es una... ¿Una desigualdad? Sí, sí, sí. Sos meteoro sensible. Sí. Sí, por supuesto. Me lo determinó un médico. El doctor comilló. No, está bien. Un día le expliqué, sí, doctor, cuando hay una llena me cuesta dormir. Me dijo, bueno, por supuesto. Yo tengo los mismos problemas. Usted, presidente, tiene un montón de problemas. No, no, no. A mí me pasa que también yo le abullo a la luna. Me cuesta... ¿Por qué? Cada vez que veo una foto de Silvina Luna en Instagram... No, no, no. No, presidente, no seas mal. Yo no le abullo a nada, solo que me cuesta dormir con una llena. Yo creo que el presidente tiene Instagram dependencia. No se lo ve tan preocupado por las dificultades que está teniendo Sergio Massa en China. ¿Qué dificultades estás teniendo? Y no está consiguiendo Massa, básicamente. Ah, mirá. Mirá. No, porque yo, por lo que leo en los medios, es una visita muy exitosa. Perdón. Consiguió esto, consiguió lo otro, se reunió con este. ¿Le presté el avión para eso? Sí. ¿O no le prestaste el avión? Se echafó el avión. ¿Para qué se echafó el avión? Porque yo lo que leo en los medios son fotitos con chinitos que es irreconocible. Porque no son funcionarios de primera línea. No, no. La verdad que no. ¿Les dan un jarrón, todo? Claro. Pero según lo que veo, el nene y Sergio están a full. Máximo. Sí. Estrenó su traje de estadista, está bueno. Lo que pasa es que, bueno, los medios... Maduro me prometió... ¿Quién le prometió a Maduro? Si querés, te paso el contacto, me dijo con el que... ¿El que tiene la fungible? Algún country en Caracas, digamos. Maduro le vende todo. ¿Va a ser country en Caracas, Nordelta? Me dijo. Me da ruta. Vía directa. Sí, vía directa. La ruta. Eso es más fácil, ¿eh? Claro. De una, ¿eh? Absolutamente. Rosario. Con solo un llamado, ¡pac! Se activa. El contacto del que corta el bacalao, ¿no? Sí. Entra lo loco. Bueno, no querían dólares. Por eso. No sé este muchacho qué va a conseguir. Mirá, mirá este muchacho. Yo creo que en el caso de Sergio, como bien dice Willy, fracasar es un acto político. Mirá, mirá. Uy. Uy. Uy, supuesto, claro. Upa, upa, upa. Usted es campeón, entonces. Upa, upa. Campeón de los campeones. Y eso es discriminatorio. Pero la lógica sería que un presidente estuviera preocupado por lo que le pasa a su ministro de Economía. No, no, no. Le chupo todo mujer. Es cachocho. No, 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 no. A él claramente no le importa. No, no, no. Claramente. Un bife a caballo, por favor. Me acabo de levantar. Pero pare. Pare de. Me acabo de levantar. Es cierto que usted a la noche. Y un Red Bull light. Usted se queda hasta altas horas de noche mandando mensajitos, ¿verdad? Trabajando por el país. Recondicionando la Quinta de Olivos para el que venga. Claro. Cantando con Santolalla, con Lito Nevio. ¿En serio? Sí, sí, sí. Comprando aviones. Y por supuesto que tengo estas cosas de Marcelo, ¿no? Que no. Que tengo también esta dependencia efectiva. Ah, ¿también? ¿Tiene DAP? Sí, DAP. Necesita mucho afecto. DAP tengo, en realidad. Está de buen humor. Bueno, eso, no sé si está Sergio Berni. Marcelo, el que anticipó ese síndrome que dice Alberto fue el ministro Berni, ¿no? Usted lo dijo. Sí, buenos días, civilachos. ¿Cómo están? No nos trata. ¿Sigue de licencia? No, estoy en estos momentos ejerciendo el cargo, Marcelo. No sé si se nota mala seguridad en el país. No, no, es un quilombo. En la provincia de Buenos Aires. Ahora es un quilombo. Ya estoy activo, por suerte. El síndrome que tiene Alberto Fernández es el de alpedismo y alcoholismo, que se junta con el alcoholismo. No, no, no. El que trajo al borracho que se lo lleve. No, ya sabemos, pero no lo trata siempre. Y ahora lo vamos a barrer en las urnas. Pero sí, sí, es el mismo partido. Bueno, porque vamos a ir una paso. Ah. Ya me comprometo a que Daniel Fioli sea mi compañero de fórmula. Si él me quiere acompañar... Ah, mirá mi fórmula. Berniccioli. Sí. Berniccioli. Sé que él estuvo haciendo algunos llamados ahora, lo llamó a Schiaretti para que lo acompañe. Sí. Pero no quiere meterse Schiaretti en la interna del frente de todos. Bueno, yo voy a dar la pelea necesaria. ¿En serio? En honor a Néstor, a Cristina, a Perón, a Isabel, a López Rega. Ah, mirá, acá estamos. A López Rega. Sí, yo soy un peronista que no discrimina a nadie. No veo, veo, mete todo, mete todo. Mirá vos. Excepto a este borracho socialdemócrata. No, 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 por favor, querida. Con tintes radicales que nos está llevando a esta situación de crisis, de catástrofe absoluta. ¿Qué sabe, Berni, que a de la Rúa por mucho menos... Se fue en helicóptero. Claro. Sí, sí. No, no, digo, ustedes, ¿no? ¿Nosotros qué? ¿Ustedes patada en el tuje esa? No, 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 pregunte más en el partido radical cómo le sacaron el banquito, ¿eh? Ah, perfecto. ¿No es increíble los oficios, Marcelo? Hice un curso con Sergio Company. ¿Verdad? Sí. Claro. Le mandamos un saludo al arquitecto Company. Sí, cómo no. Yo tengo, en casa tengo unos problemas eléctricos. También, Marcelo. Yo soy electricista, matriculado, matriculado, claro. La vida no es fácil, chicos. Por ejemplo, tengo la línea telefónica en cortocircuito. Sí. Bueno, me parece que... No había escuchado, pero fue lo que me diagnosticaste. Me parece que lo están escuchando, Marcelo, ¿eh? Me suena el teléfono, se me corta una... Se me apaga, se me quema la bombita. No, pero eso... ¿Te juro? Ese teléfono está intervenido. ¿Por qué? ¿Con qué experiencia? Se lo digo como exoperario de Telecom, que sí. ¿También fue? Sí. ¿Exoperario de Telecom? Sí, sí. Cuando empieza a hacer ruido... Usted escuche bien. Me parece que lo están escuchando. Me parece que lo están escuchando. Capaz Pagni sabe quién, ¿eh? Arribas y Magdalena. Ahí está. Vio, Sergio, que las bombitas que hay hoy en día... Sí. No sé si a ustedes les pasa. No duran. ¿Bombitas? Pero tenés que comprar de LED, ¿no? Excepto la de LED. Claro, la de LED. La bombita no... Ahora se usa de LED. Se quema... A veces por la corriente de aire, dicen. No sé si será eso. Los bajones de tensión también. Me parece que también es por el tiempo la lamparita. Es por el origen. Me parece que... Las de LED también. Las de LED, no, no, no fallan. Sí, sí. Andan perfectas. Sí, no sé qué más. Pero las de LED son esas que dan esa luz blanquecina. Claro, las que hay acá. Blancas. No, te matan la vista. Sí, sí, que es como estar en un agondo. En luz fría, digamos. Claro, como en un supermercado. Mucha importación de China, me parece. Ahí, no sé, Sergio, usted como tendero. Me parece que hay que cambiarle toda la instalación eléctrica a Marcelo. ¿En serio? Y vamos a ir a su casa y vamos a cambiar toda la conexión eléctrica, el sistema de alarmas, todo. Sí, sí. ¿Aceptarán, Joan? Sí, los muchachos. ¿Sabés quién maneja bien el tema de la electricidad? Majul. Porque Majul... Majul, ¿no? ¿En serio? Se ocupó de toda la instalación de la nueva radio. ¿Viste? Ah, cómo no. ¿No sabían eso? No, no sabía. No, él se ocupó de todo. Ajá. En la nueva radio esa que armó, ¿cómo se llama? El observador. El observador. El observador. Él fue poniendo lamparita... ¿Cómo te llamás vos? Yo también. Ah, sí, sí. No, pero yo no lo digo de forma... Al contrario, es como para... ¿Y ponían mi radio? No, al revés. Al revés, Luis, al revés. Mirá, ahí está la nota con Durán Barba. Mirá, qué nota que hizo. Mirá vos. Es impresionante. En mi radio. Baila, pone en la nación. Sí, sí. El multimedio. Ahí también dice 107.9, dice el logo. Se pone el mismo. Es una cosa de lucro. Y ahí... Y ahí usted hizo las instalaciones, Luis. Sí. Estuve instalando cables, todo, todo, absolutamente todo. Vendrías a casa, Luis, otra vez. Ha venido a casa, Luis. Mirá cómo suena. Ahí hay un teléfono. No, el teléfono, algo pasa con el teléfono. Ah, es como el inquito, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está Luis. Me parece que está arriba sin Magdalena. Me estoy metiendo adentro del teléfono. Ha venido a casa con la China. Sí. Ah, mirá. Ah. Se ha volvido de China, ¿no? No, no, no. Mirá, tenés unos problemas tremendos. Uy, los pelos, Luis, mirá. Se me van a poner lacios. Sí, sí, me viene. Y ahora me imagino la obsesión. Me imagino la obsesión de Luis, ¿no? Me saltan los tapones, me queman, me mandan el teléfono. Me mandan el teléfono, se me apaga la luz. Si me prende la luz, se me apaga el teléfono. Claro. Tenés muchos problemas. Bueno, pero eso no es un tema de instalación, ¿eh? Es esos dos. ¿Qué es? Somos que estás muy cargado. Tenés que ir a un mano santa, alguien que te descargue. ¿Ves quién habla de carga? Somos el que estás como exceso de energía. Tenés mucha... Estás muy cargado de energía negativa. ¿Vos? Tenés que relajarse como vos, Luis. Sí, 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 por eso. ¿Sabés quién tiene que venir acá? Vos, y bajás. Bajás. Tranquilo. Claudio María Domínguez, que en algún momento fue Claudio María Majul. Por supuesto. ¿De acuerdo? Ah, mirá. Sí, claro, en algún momento se han fusionado. Esa no la recuerdo. ¿No te acordás? Sí. Claudio María Majul. No la recuerdo. Debería. Perdón, pará, pará, porque se acordó de algo. Mirá, mirá. Pará que Marcelo está buscando algo. Ajá. Ah, justo tiene... No, tiene el librito de Claudio María Domínguez. El camino interior hacia la felicidad. Hola, mi genio. Por supuesto, señor. ¿Cómo está mi genio hermoso? Divino el alma. Mira, te voy a tirar una frase de mi libro. A ver, mirá, tiene el libro, en serio. Podés dudar de todo lo que hayas escuchado, visto, vivido incluso aquí junto a mí, pero nunca dudes de vos mismo. Qué lindo. Por supuesto. Siempre confía en tu capacidad de crear y recrear tu vida a cada instante. Sí. Solo uno es el dueño de su historia, el jefe y protagonista de su realidad. Qué maravilla. Ahí está, por supuesto, sin duda. Divino, eh. Muy profundo. Muy bien. Hay que hacer una limpieza, Marcelo, eh. Una limpieza. Sí. Sé tu propio héroe, Romy. Eso, creemos. Mirá. Sé tu propio héroe. Ahora el gato con botas, ¿no? Acá y ahora, eso, eh. Qué lindo, ¿verdad? Claudio, yo estoy lleno de problemas, de pendientes, me están matando, los pendientes, ¿ve los temas pendientes? Sí. ¿Ustedes tienen listas de pendientes? Sí, tenemos, siempre. Desde el año pasado tengo. Tengo un montón de pendientes, me agarra como, como, ¿cómo se llama eso? Angustia, angustia, Marcelo. Angustia, por los temas que se me acumulan. Estoy abrumado, claro. ¿Cuántos problemas, Marcelo? Abrumado por los asuntos pendientes. ¿Cómo se sale de eso, Claudio? Correos pendientes, asuntos pendientes, qué sé yo. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Tenemos que generar endorfinas de sanación con una actitud alegre y optimista frente a la vida. Mirá. Hay una frase anónima que dice. Anónima, ya que es un choreo total. Cuando vete una frase anónima. Es porque. No importa lo que está sucediendo, sino lo que estás haciendo frente a lo que está sucediendo. Ah, claro. Es que en el mundo pasan cosas. Lo que importa es cómo estás vos frente a lo que está sucediendo. ¿Cómo te posicionás frente al peroleto? La actitud. Te cuento, Johnny. No nos dimos cuenta, además. Yo he compartido los trabajos con Claudio. ¿En serio? En nueve. Ahora entiendo muchas cosas. Claro. Y en Radio 10. Sí. Estamos juntos también. Sí, un genio. Claro. Che, le mandamos saludos a mi suegra que está escuchando a Estela Lame en un taxi. Estela, genia. Un beso, Estela. Un beso grande. Cuando tu mente colapsa, Marcelo, ríete, canta, baila, grita. Dios es el mayor humorista. Ollo lo dice esto. Ollo. Ollo. Mi mente colapsa varias veces por día, Claudio. Sí, sí, sí. Sí. Ama a todos, sirve a todos, ayuda siempre. No dañes jamás, Saibao. No. Saibao. Muy bien. El que el técnico de gimnasia. Ahora, eso no se lo podría a Majul dar. No sé, que Majul también está muy como Marcelo, ¿no? Muy cargado. A la noche. Sí, debe ser tremendo. No me escucha. Yo le hablo y no me escucha el rating, el rating. Están pensando, claro. Están ya pensando en lo que viene mañana. Yo le hablo y no me escucha. Estoy pensando en las futuras interrupciones. Está viendo dónde te puede invocar. Claro, claro. La futura es interrupción. Es tremendo. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Mira, genio, Luis, perdonar es liberar a un prisionero y darte cuenta de que ese prisionero siempre fuiste vos, Buda. Mira, es un chamuyo total, ¿no? Yo te digo que eso lo dijo Buda. Pues claro. ¿Qué hijo de Buda? ¿Vos te das cuenta que eso es un chamuyo terrible? ¿Sabés cuánto vendió esto? ¿Sabés esta gente? Deba 20 años. 500.000 ejemplares. ¿En serio? Bueno. Más o menos. Hay que hacerse. Igual. Mira, cuando todo te agobia y amenaza con paralizarte, sacudí la energía y reíte incluso de tu frustración. Así se producirá un cambio rápido de percepción. Encima rima, no. Es un delicado. ¿Qué hago con la lista de pendientes? Ponemos la rompes. Cágate de risa. La rompo siempre. No, no la rompo. No, no la rompo. Soltá, liberá. Vamos, Marcelo. Rompela. Las cuentas pendientes. Vamos, rompe todo. No, Marco. Genio. 30 años. Muy bien. No vas a pagar las cuerdas, te vas a olvidar. Dale, adelante. Rompe todo. Quema. No tengo más pendientes, Claudio. Muy bien. Listo. No, ya está. No, vas a tener un quilombo, Marcelo. Ahora con todo. ¿Y por qué está? No, no, pero se mata de risa, ¿no? Hace un asadito, dale. Escucha, escucha. Mirá. Se contagia. Están locos. Están locos. Pero... Johnny, ¿sabés qué? Hay que claudicar, Johnny. Sí. Vos te entregás, Marcelo. Por supuesto. Llega el momento, ahí tenés varios papeles. Hay un contratito ahí que dice Alfa Media. También rompelo. No, no, no. Eso no. No, ese no. Para, 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 para. Alfa Media. Para que busque. No, no lo rompa, Marcelo. No, por lo que costó. Alfa Media. Costó un montón. ¡No! Esa madre que lo pagó. Por lo que costó se contrata la... Reunión y me tuve que ir a... Mirá, acá me quedó Alfa y Media. No, no, no. Para que alguien lo pueda pegar. Le agarra un infarto a Fiboli. Se infarto a Fiboli. Porque puede aparecer alguien que lo quiera pegar con... No, no, no. Que lo quiera rearmar. No. Tres horas hablando de golf. Tres horas. No lo puedo creer. Porque Johnny me fue a convencer. Claro. No lo puedo creer. Y lo rompió. Y lo rompió. Me mostró toda la cancha. Ahí está. Listo. Ya está. Se liberó. Se liberó Marcelo. Sí, eso seguro. No puedo creer. No vendría ese radio El Observador. No, no empeces. No empeces a chorearte la gente. Ya te conozco. A ver un poquito Johnny, que ahora que estoy liberado de todo compromiso me quiero enterar. Esa visita que me hiciste y esa charla, la verdad, que mantuvimos amablemente en una terraza. Qué lindo lugar que me llevaste Marcelo. Bueno, muy bien. ¿Todo eso fue por laburo? No, no. Fue por amor. No, por interés. Fue por amor. Marcelo, no. Fue por amor, no. Era por el capital. Ay, de paso charlábamos de trabajo, pero al final, chiquitito, chiquitito. Ah, no, pensé que había sido por interés. De ninguna manera, de ninguna manera. Que eras el enviado del testaferro de alguien. Sí. No, pero ni se te ocurre irte con Majul, en serio te lo digo. Luis. Ya está libre. No, no está libre. Acaba de romper su contrato. Acaba de romper. Sí. Eh, listo. Bueno. Lo lamento. Franco Mercurieri te... Lo echás al aire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo echás al aire. Pobre Franco. No, podemos hacer... Él hace de 6 a 10, 7 a 10. Y por ahí necesitas. Vos podés hacer Marcelo de 6 a 8, después sigue Franco Mercurieri. No somos... Y lo alivia un poquito. Sí, sí. Somos 14, Luis. No hay ningún problema. Si pagan los 14... Porque... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Yo les estaba por ofrecer que paguen el espacio. No, no. No, no. Necesito. Nosotros vamos a llevar, no va a poner. Es otra cosa. Usted paga. Allá el bar está cerca del estudio de radio, ahí en Concepción Arenal. Así que... En ese edificio no hay estas escaleras inquietantes que hay en este edificio. No, todo planta baja, Marcelo. Todo planta baja. Todo planta baja, Marcelo. Pero Marcelo... Subirach, me lo estoy robando al aire. Hace 3 meses que está... No te podés ir en 3 meses, Marcelo. Es muy rápido. Bueno, bueno. Poné la cara. Póntale, Romy. Podemos. Aguantá unos meses más. Aparte, no, llegamos a 3 meses todavía. No, por eso. Peor. Aguanté unas semanas más. Te lo ofrezco a Janina en la Torre de Columnista. ¿Qué está? Eso es bueno, ¿no? Listo. Se peleen con Maite. Listo. Me refiero a Maite. Sí, me refiero a Maite. No, no, no. Pero ya está. Te sumamos más. Tenemos 15. ¿Qué empresario que es? 15. No, no hay ningún problema. Quiere todo. ¿Quién paga? Marcelo Longo Verdi. No, yo no. Ah, ¿ves que no es tan fácil, Marcelo? Acá hay... Está todo asegurado. Hacía hasta Majul que... Complicado. Pero por favor. Por favor. Es lo de menos. Acá me dice un amigo electricista, espérate, desde Mar del Plata, me hace una acotación muy buena, amigo Pedro. ¿Qué te dice, Pedro? Dice, las de LEDs que no fallan son más caras. Son multitensión 110-240 volt. Hay chino bueno y chino malo. Sí, siempre hay chino bueno y chino malo. Este sabe, este sabe. Sí, claro, claro. Bueno, Marcelo, saludamos a Carlos siendo las 10. Hablando de luz, justamente, cómo iluminó la nota de Carlos esta mañana. Siempre ilumina, Carlos. Impresionante. Los lunes y los jueves en particular, ¿no? ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día. Les di tema, ¿no? Oh. Les di letra. Siempre, siempre. Bueno, laburen, vagos, algún día. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Sí, el artículo de hoy recoge nuestro comentario con Woody de tres años, ¿no? Exacto, Carlos. Así cualquiera. La venimos amasando. Ah, bueno. En una columna estructural. Todo se retroalimenta. Buenos días. Dice acá un oyente a la mesa. No paro de reírme. Por favor. Que el doctor Sin me dé una solución. Por ahora, me identifico hombre. Por ahora, dice. Por ahora, bueno. Tengo 67 pirulos. No menstruo, pero necesito que el Estado me pague un nuevo par de anteojos o lentes de contacto. Ah, bueno. Porque a veces a la noche no veo bien y me confundo de pastilla. Cuando quiero tomar un Viagra, me equivoco y tomo un Ribo y me quedo dormido o viceversa. Ah, bueno. Entonces, hay un derecho. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y donde hay un derecho, hay un negocio. Así que vamos a buscar un empresario. La amiga María Inés Bernet, también nos escucha. Bernet, como el Tati Bernet. Como el Tati Bernet. El primer gobernador. Gobernador de Santa Fe. De la provincia de Santa Fe. Claro. 1983-1987. Claro. Quedó un puente ahí. Faltando. Roberto Fabián López. Sí. El colgante. Quedó colgando, ¿no? Colgante. Quedó pendiente. Sí. Bueno. Claudio dice, buen día, Genio Carlos. Va a un chiste. No, no, no. No, no. Tremendo. Queda pendiente. Queda pendiente. Queda pendiente. Queda pendiente. Mirta Massini dice, hola, Carlos. Aunque no te mande chistes, te escucho a diario. Felicitaciones por tus actuaciones en el pase de Radio Rivadavia. Y saludo a la mesa. Y soy Mirta de La Plata, ¿eh? Para toda la gente de La Plata, un gran saludo. Héctor Fernández, buen día, Carlos. Soy Héctor de Resistencia, Chaco. Por favor, agradecele a Marcello por la historia de ayer de Nesundorma. A la noche la conté en la mesa familiar. Quedaron todos mirando sorprendidos. Muy linda historia. Como siempre digo, el saber no ocupa lugar. Saludos, Johnny. Y sigan todos así. Abrazos. Muchas gracias. Muchas gracias. El amigo Casimiro dice, buen día, Carlos. Siempre prendido con Radio Rivadavia y sus desopilantes pases. Te pido, si podés mandar un saludo por las bodas de hora al matrimonio Culaciati. En la localidad de Lortondo, Santa Fe. Mirá, bueno. Un saludo a los Culaciati. 50 años. En la localidad. Siempre se cumple. El amigo Sergio Oñe dice, proyecto de ley, masturbar. Me gusta. Consiste en darle al hombre todas las herramientas para poder ejercer a mano esta importante tarea biológica. El proyecto contempla remuneración mensual a quienes realicen esta acción de manera continua y sostenida. Y después también tiene el proyecto de ley Colocar. ¿Cómo sería? Dice, dirigido a hombres adultos con cierto faltante de sexo. Todo hombre tiene derecho y obligación de colocar al menos una vez por semana. Bueno. Cuenta con remuneración mensual para cubrir todos los gastos que esta actividad requiera. Ahí está la pensión Colocar. Bueno. Perfecto. Acá es. Vamos. Puede ser un plan costoso. Sí. Joaquín León también nos manda saludos. Daniel Pardini, Marcello Colón. Mariano Cobo dice, Carlos, mis hijos tienen 15 años y otro 13. Cuando vamos para el club te escuchamos. Se ríen y no pueden creer. A veces le explico ciertos personajes. Claro. Claro. Concentenials. Claro, le cuesta. Tengo 47 y sos contemporáneo. Gracias. A los que se vivió anteriormente. Sí, sí. Un abrazo y seguí así con este talento en radio y en TV. Qué bueno. Sí. Sobre todo en radio. Sí, subiendo en TV también. Que es mi lugar. 30 años cumple. Y el amigo Chepo desde Corrientes que dice, en el colegio la profesora le dice a los alumnos, hoy vamos a conjugar el verbo suponer. Vamos a ver cómo sale. Un chico levanta la mano y dice, señorita, ayer fue un chico a casa con un ramo de rosas para mi hermana. Supongo que quiere noviar. Muy bien. Perfecto. Bien, afirma la profe. Tiene un 10. Después se levanta otro chico y dice, señorita, mi hermana tiene un profesor de piano. Vi que ella tenía la bombacha en las rodillas y el profesor en los pantalones. Abajo. Supongo que no era para cagarse arriba del piano. No. Hijo de puta. Qué horror. Listo, la terminamos acá. Está, está. Mejor. No, 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 la mirá pero vorré comprare cielo per darlo a Reggie.